Nominados 96 edición Premios Oscar, segunda ronda, La Sociedad de la Nieve. La última película de J. Bayona ha sido seleccionada para representar a España como candidata a Mejor Película Internacional en los Oscars de 2024. En las 96 ediciones de los premios ha habido 20 películas españolas que han optado al galardón en esta categoría y solo 4 lo han conseguido. La Sociedad de la Nieve empieza ahora este camino. Te contamos 4 curiosidades de la película. Está basada en un acontecimiento real, los 72 días de tragedia que vivió un equipo de rugby tras estrellarse su avión en los Andes chilenos en 1972. Hubo 16 supervivientes que recurrieron al canibalismo para mantenerse con vida y han participado muy de cerca en la creación de esta película junto a los familiares de los fallecidos. De hecho, fueron los primeros en ver la cinta terminada antes de su estreno en la Mostra de Venecia y también han acompañado al director al festival. Si esta historia te resulta familiar es porque ya se ha llevado a la gran pantalla en otras ocasiones. La más conocida es Viven, la versión de Hollywood de 1993, protagonizada por Ethan Hawke. Pero hay unas cuantas diferencias con ella. Para hacer la suya, Bayona se ha basado en el libro homónimo que escribió Pablo Biersi, un amigo íntimo de los fallecidos y los supervivientes. Se ha rodado en los Andes y Bayona llegó a subir dos veces al Valle de las Lágrimas, el lugar exacto donde cayó el avión real. Y quizá el punto más importante, los supervivientes dicen que esta versión no se centra tanto en el morbo. Así describía uno de ellos a Viven hace unos años. Por Viven, la gente a veces nos dice, y fue tan duro como lo muestra la película. Y digo, mirad, es una película de Disney. Evidentemente, como pasamos ahí, si te lo muestran no lo vas a poder crear. Bayona es conocido por sus superproducciones como Lo Imposible, que contó con un presupuesto de 45 millones de dólares. No se han dado cifras exactas, pero se sabe que el presupuesto de esta película es aún mayor y, de hecho, ha costado 10 años encontrar la financiación para poder rodarla. Es la gran apuesta de Netflix, su productora, para la temporada de premios de 2023. Si Bayona consiguiera el Oscar con esta película, España se convertiría en el país más premiado en esta categoría. Hasta el momento, el cine español está empatado con el danés con cuatro triunfos. Con José Luis Garci y Volver a Empezar en 1982, Trueba y su Belle Époque en 1992, Almodóvar consiguió el premio en el 99 con Todo sobre mi madre y el último fue Amenábar en 2004 con Mar adentro. Gracias. 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 Gracias.